Sí, realmente es una realidad. De verdad, gente, hemos tratado de que todo esto se dinamice. Nos costó casi dos años, un año y medio, para poder estructurar todo lo que tiene que ver con esa confianza que necesitábamos ofrecerle a todas estas constructoras privadas. Realmente sí necesitábamos generar alianzas público-privadas, porque igual la alcaldía no tendría el presupuesto suficiente para poder liderar un proceso de 45 o 60 mil millones de pesos. Y pues obviamente teníamos que hacer toda la estructuración, los estudios previos, toda la parte del sostenimiento administrativo, licencias, para que así mismo nosotros ofreciéramos toda esta información a estas entidades constructoras. Sí, obviamente empezaron a llegar estas entidades y de ahí se deriva todo lo que estamos haciendo con el proyecto del conjunto habitacional Torres de Bellavista. Estamos hablando que en el mes de abril estaríamos iniciando toda la etapa de preventas, apartamento modelo esperamos que se estaría iniciando, toda la parte del trabajo topográfico, la iniciación de la obra. Nosotros desde el año pasado habíamos estipulado un cronograma de actividades y en el cronograma de actividades este primer trimestre iba a ser toda la parte administrativa y el licenciamiento para entrar con su ejecución a partir del mes de abril y ahí entonces poder consolidar todo este gran trabajo que se ha estado haciendo desde la alcaldía distrital para poder traer vivienda a Buenaventura. Director de Vivienda, un ciudadano de a pie que lo escucha, que lo ve en estos momentos, ¿cómo puede acceder a este proyecto de vivienda? Nosotros hicimos una estrategia de mercadeo en el año pasado, en el mes de octubre, donde se postularon o solicitaron unidad habitacional para Torres de Bellavista, más de 2.300 personas para 675 apartamentos y de ahí nosotros iniciamos el proceso de selección junto con el ministerio para ver si pueden aplicar a los subsidios que da el gobierno nacional a través de Mi Casa Ya y después de todo esto, de la depuración, obviamente que las personas no hayan tenido algún tipo de subsidio de vivienda por parte del ministerio, que no sean propietarios de algún también inmueble, se va a hacer todo este proceso inclusive cuando se haga la etapa de promociones porque igual va a ser un crédito de vivienda como otro, pero con la facilidad de que puede aplicar a hacer unos subsidios por parte del gobierno nacional y también subsidios por parte del gobierno distrital porque nosotros como fuimos los que pusimos el predio, la evaluación del predio, más los estudios, los estudios topográficos y todos los respectivos estudios, eso contribuye a un subsidio para cada uno de los que están interesados en adquirir estos apartamentos. Estamos hablando que si nosotros unimos estos dos subsidios a través de Mi Casa Ya, creo que con eso más los que están afiliados a las cajas de compensación pueden tener inclusive la cuota inicial del apartamento sin tener que sacar un peso del bolsillo.